Hola, soy Irene Frailer, fichoterapeuta del Centro CIES de Talavela de la Reina y hoy vamos a hablar sobre las disfunciones de ATM. La ATM es la articulación temporomandibular, que es esta, la articulación que une el hueso temporal con la mandíbula, es la articulación de la masticación. La disfunción de la ATM es cualquier alteración en el equilibrio del sistema de la masticación, que está compuesto por los dientes, la oclusión dental, la mandíbula, el hueso de la mandíbula, la propia articulación y luego el hueso temporal y el resto de los huesos del cráneo que están relacionados con el hueso temporal y la columna cervical. Cualquier alteración en el equilibrio de todo ese sistema de la masticación, con la musculatura, los ligamentos que envuelven a la articulación, puede dar lugar a una disfunción, es una alteración en el funcionamiento de la articulación temporomandibular. Hay diversas causas, desde traumatismos en accidentes de tráfico, por ejemplo, o caídas que pueden provocar algún golpe, alguna fractura mandibular o puede verse alterada la articulación. La maloclusión dental es muy importante a la hora de valorar la disfunción del ATM porque un mal cierre de los dientes, una mala posición en los dientes, tanto los de abajo como los de arriba o falta de alguna pieza dentaria, puede provocar una alteración en la masticación, puede provocar que la persona mastique con la mandíbula más hacia adelante o con la mandíbula más hacia detrás y eso va a provocar una alteración en el equilibrio de todo el sistema. Luego aparte también el estrés, la ansiedad, puede provocar que se apriete la mandíbula, sobre todo por la noche, lo que conocemos como bruxismo, que se apriete la mandíbula o que se rechinen los dientes, eso puede provocar, de hecho provoca con mucha frecuencia, una alteración de la articulación del menisco, de la musculatura. El punto gatillo de la musculatura que rodea a la articulación puede provocar, o la misma tensión de esa musculatura, puede provocar una alteración en la apertura o en el cierre de la boca. ¿Y hay alguna prevalencia? Pues en general lo puede sufrir más o menos hasta el 50% de la población lo puede sufrir en algún momento. Y la prevalencia es sobre todo en mujeres entre 20 y 50 años. ¿Cuáles son los principales síntomas? Pues los principales síntomas son sobre todo dolor, dolor en la cara, dolor de cabeza, dolor en los dientes también, en la mandíbula, sensibilidad dentaria, pero sobre todo dolor a nivel de la cara, incluso también del cuello. Luego también hay personas que si tienen bruxismo, si están apretando mucho, también tienen desgaste en los dientes. También puede ocasionar dolor de oído relacionado, como decimos, con el dolor de la cara, dolor en la mandíbula, al comer, bloqueos o chasquidos al abrir y cerrar la boca. ¿Cuáles son los principales tratamientos que se aplican? Primero es una visita al odontólogo para que realice un estudio de la apertura y del cierre de la boca y un estudio de la oclusión, que es del cierre dental, para comprobar que no hay ningún desequilibrio. Y si hay algún desequilibrio en la oclusión, tratarlo con células de descarga o con ortodoncias o colocando implantes, solucionando el tema de los dientes y de la mandíbula. Luego, aparte también, el psicólogo. Es importante porque cuando un factor de riesgo o una causa puede ser el estrés y la ansiedad por apretar los dientes, el trabajo de esa actitud de estrés, el trabajo de la ansiedad o de una actitud comportamental y de apretar, muchas veces es inconsciente y es muy difícil de trabajar y es importante trabajar la relajación, incluso hipnosis, etc. Luego también, el logopeda puede ayudar bastante porque hay veces que el problema surge por una mala articulación a la hora de hablar. Personas que hablan con la boca muy cerrada o con la boca muy abierta o que tienen algún problema de fonación, que para que se les oiga tienen que articular más, pues el logopeda también tiene su función. Y luego nosotros, los fisioterapeutas, para trabajar la parte física, sobre todo la parte muscular de los puntos gatillos que hablábamos que provocan dolor en la cara y provocan tensión en la articulación. Se puede trabajar también extraoral, es decir, trabajando por fuera toda esa musculatura e intraoral, trabajando por dentro toda la musculatura que realiza la apertura y el cierre de la boca. Aparte también, una de las cargos o factores de riesgo también puede ser la mala postura, malos hábitos posturales. Entonces, a través del método Messier que hablamos en otro vídeo, nosotros trabajamos la postura de la persona para recolocar o reconocer un poco la postura en una posición de la mandíbula mejor para evitar la tensión en la articulación. Si quieres dejar algún mensaje final o las recomendaciones para las personas que nos están viendo. Sí, pues es importante recalcar los hábitos, los buenos hábitos masticatorios. Es decir, si alguna persona padece esta disfunción o tiene la sensación de que puede verse afectado por ella, existen unos cuidados básicos del día a día que es importante conocer. Es decir, todo lo que conlleve un trabajo exagerado de la mandíbula hay que evitar. Pues comer bocadillos, comer frutas sin cortar, ¿vale? Porque la apertura exagerada de la boca puede provocar un bloqueo en la articulación. Comer hamburguesas, todo lo que conlleve una apertura grande. Y luego, aparte, masticar chicle durante mucho tiempo, comer pipas, son actitudes de la vida diaria que se deben evitar para no provocar una sobrecarga de la musculatura y una alteración de la articulación.